Vamos a bailar el tema que nos dice La cumbia de la alegría Vamos a bailar Esta noche carrusé Que bailen todas 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 ¿Con quién? ¿Con quién? El, 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 el papi, papi chulo Vamos a bailar Tiene sabor Suéltala conejo Viene la cumbia de la alegría, una de más, una cumbia más del pambi chulo, chulo de la sea, pásenla, cumbia de la alegría, donde se baila y se goza. Buenas noches a Bernardino Chalchihuapan 2022. Suena el tambor. Oye chicos, sombrosos, cumbias sabrosas. Cumbia, 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 cumbia. Suena esa cosa para Cusito León, de esta noche sabatina. Para Amor, Ana Amor, la huevita mala, Guillo, Guillo del Bosque. Qué bonita baila el Guillo. Eh, ah, eh, ah. Grande rueda la niña corazón. La guapa Amor. Bien. Súbele. Pásenla. Cumbia, 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 cumbia. Así se baila, así se pasa, papá. Que bailen todas, pero todas. Oye, la boda de Silvio y José Luis. ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! Otra vez. ¿Cómo? Otra vez. Los princesitas. La mami chula. ¡Operecete! Sí, señores. Yo soy el carcelero de Codanza. Que bailen todas, papá. Súbele, papá. Toda la banda de Calpa. ¡Ay, güey! Los reyes de Chile. Chile, pobrano. ¡Pásenla! Chile no gala. Toda la banda de Calpa. Los reyes del Chile no gala. ¡Pero qué sabor! Esto para que la bailen en Veracruz. Y toda la gente de la Visteja Poblana. Vamos a mandar el saludo para las damas que hoy nos acompañan. Y que acompañaron a los novios en su país. ¡Órale! ¡Ay, mi pájaro! ¡Ay, mi pájaro está muy triste! ¡Porque no viniste! ¡El papi chulo! ¡El, el, 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 el papi, papi chulo! ¡Baila, papi! ¿Pero con quién? ¡El, el, 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 el papi, papi chulo! ¡Qué bonita rola! ¡Vámonos! ¿Se va? ¡La cumbia de la alegría! ¡La cumbia de la alegría, señores! ¡Aquí empieza el sabor! ¡Sabrosito, sabrosito, sabrosito! ¡Suéltala, conejo! ¡Suéltala! ¡Suéltala, conejo! 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 rola eso es todo Ramírez un saludo para mi carnalito Antonio Carrera allá en su casita Rosa Barbosa Chajito si señor en cabina central Ramiro Carrera el papi chulo